Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo hoy Tú eres en mi mano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se acelera el pulso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero llamarte a veces despacito Por las paredes de tu lado lindo Quiero llamarte a veces despacito Quiero llamarte a veces despacito Si te pido un beso me dándola Yo sé que estás pensando Yo no quiero intentándola También estoy bandigándola Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa leva está buscando con mi bam bam Prueba de mi boca para ver como te sabes Quiero, 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 quiero ver cuánto amor a ti te cae Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Despacito 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 Suave Despacito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa represa Yo estaré malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave Despacito Nos vamos pegando Poquito a poquito No es que esa oye Se un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito 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 Que te diga cosas al oído Para que te cuides si no estás conmigo Despacito Quiero llamarte a veces despacito Despacito Nos vamos pegando Desde tu laberinto Que salga en tu cuerpo Don, noNY No lo sigas ¿Cuánto? Que no me. Que no me. Espinosa Aprende en marcha Por que te quites al oído Sonido Me hice un beso, me pasé a tu sueltero Hasta provocar tus guiitos Y te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sento se quise contigo Pasito, pasito, chame sopecito Nos vamos pegando un poquito, poquitito Si eres amigo, tu lugar, tu lugar es favorito Pasito, pasito, chame sopecito Nos vamos pegando un poquito, poquitito Y te olvides tu apellido Despacito Despacito, papacito, tú sabes, chame sopecito Nos vamos pegando un poquito, poquitito Ey, 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 ey Pasito, pasito, chame sopecito Nos vamos pegando un poquito, poquitito Ey, ey, ey Jai, chi é un chame po' Jai, chi é un chame po' Jai, chi é un chame po' Silasquame po' Gracias.